y que se te vaya el último gran ídolo, genera un impacto. Eso es lógico. Ahora, después empecemos a pensar también por qué se va. ¿Sí? Digo, la plata, la edad, o sea, Tevez volvió con muchas ganas, muchas ganas. Y en Boca, y en Boca, ¿sí? Y esto también es la culpa de Tevez. Le sacaron las ganas. Nosotros sabemos el equipo que le prometieron y el equipo que jugó. Le sabemos cómo está involucrado y cómo eso generó. De entrada en la situación, después vino a cambiar todo. También vino a pasar. Entonces no podemos, si no analizamos todo, ¿sí? También vino a ganar la Libertadores y el penal lo pateó Lodeiro. Sí, es verdad, y lo criticamos en ese momento. Y también se fue de licencia en un momento que el líder debió haberse quedado acá. Porque el campeonato local con Arroa Barrera, que no me engañen, que no era el objetivo. Pero por eso, entonces lo que digo es justamente, miremos toda la película. Si no nos quedamos con traicionó y se fue el negro, se puede acordarse de las cosas.